Remakes, remakes, rehacer un juego tiene que ser fácil, ¿no? Si alguien lo hizo con una consola menos potente y peor tecnología, rehacerlo años después no debería ser un problema. Bueno, no es todo tan sencillo. Desde problemas técnicos a falta de tiempo, pasando por decisiones cuestionables, los remakes y remasterizaciones no siempre salen bien. Y ojo, eso no quita que puedan ser buenos juegos, pero no tanto como los originales en los que se basan. Bienvenidos familia de Vandal a un vídeo hablando de los remakes que empeoraron el original. Y si estáis listos, ¡vamos allá! ¡Let's go! Empezaremos por Warcraft 3 Reforged. Así es, el esperado retorno de uno de los mejores juegos de estrategia de la historia fue bastante más decepcionante de lo que esperábamos. Con obvios recortes con respecto a los planes anunciados originalmente, los jugadores recibieron un título que no solo cumplía con lo prometido, sino que empeoraba algunos aspectos de la versión clásica. Si a esto le añadimos otras decisiones cuestionables, como que Blizzard Entertainment tendría los derechos de cualquier contenido creado por los jugadores, la tragedia se veía venir desde lejos. Porque fuimos muchos los que esperamos esta remasterización. Esa vuelta de Arthas o Illidan Tempestirá que se nos quedó en poquita cosa. No sé si os acordaréis de aquellas críticas y debates cuando salió. Prácticamente se pedía en la cabeza de los responsables. Ay, tanto esperar para esto. Y continuamos con Grand Theft Auto de Trilogy, la edición definitiva que salió en 2021. Este es uno de esos casos que nos resultan hasta difíciles de entender. Es tan reciente que seguramente no haga falta que expliquemos qué salió mal. Pero básicamente, todo salió mal. Lo que no alcanzamos a comprender es cómo Rockstar permitió que Grove Street Games hiciese semejante destrozo y cómo lo publicó tan alegremente. Y por otra parte, cómo Grove Street Games tiró por la ventana la oportunidad de seguir trabajando con Rockstar en proyectos similares. Desde entonces, la trilogía ha ido recibiendo mejoras, lo que no quita el desastre que fueron. Polémicas, controversias y debates de diversas opiniones sobre juegos que mejoran darse con cuidado. ¿Y qué os parece Secret of Mana, el remake de 2018? Madre mía, la gente saltaba de emoción. Y es que que el clásico de Super Nintendo recibiese un remake para plataformas actuales eran grandes noticias. Pero, por desgracia, el resultado no fue el que esperábamos. Lástima. Desde una banda sonora que no terminaba de capturar la esencia de la original a gráficos en 3D que no funcionaban demasiado bien. Además de prácticamente ninguna mejora jugable con respecto a un juego de 16 bits con dos décadas a sus espaldas. Hombre, por favor. Considerando de que el original es uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos. Es el turno de Medieval Resurrection, año 2005. Las aventuras de Sir Daniel Fortes que no han tenido mucha suerte con sus retornos. A pesar de ser una saga muy querida, sus dos remakes han pasado sin demasiada pena ni gloria, con el de PSP siendo el peor parado. Aparte de problemas técnicos que lo hacían menos disfrutable de lo que debería, ciertos rediseños no fueron muy bien recibidos, hasta el punto de que los creadores de las aventuras originales los criticaron. Quizás Daniel se merece un retorno desde cero en lugar de seguir revisando los clásicos. Decía Stephen King en Cementerio de Animales que a veces muerto está mejor. Pues mira, para lo que se está haciendo con este juego, esa frase le viene que ni al pelo. Ahora va a Conquer, Life and Reload. Y no nos vamos de aquel año 2005. Aunque entendemos que es importante mantener el perfil familiar de cierto tipo de juego, también es importante mantener la libertad creativa de los desarrolladores. Y eso es lo que pasó cuando Microsoft compró Rare. Limitar el humor gamberro de este juego, o cambiar diferentes mecánicas y secciones que no terminaron de satisfacer a los fans del original. Y ojo, hay que decir que el salto gráfico de la aventura era el indicado. Bien, año 2017, para Padre Rapper. Aunque Sony ya ha dejado claro que prefiere centrarse en superproducciones y dejar los proyectos menores y carismáticos atrás, hubo una época en la que no era raro ver experimentos como este título. Una remasterización para PlayStation 4 era lo que muchos esperábamos, pero la ejecución era un tanto extraña. En lugar de remasterizar el juego, utilizaron un emulador de PSP que ejecutaba la versión de la portátil con texturas en alta resolución. Y parece ser que esto rompió la sincronización de algunos niveles, haciendo que un juego ya de por sí relativamente difícil tuviese algunas fases casi imposibles. Bueno, vamos allá. Año 2012. Silent Hill HD Collection. Los fans de esta saga llevamos sufriendo durante años, desde juegos muy mejorables a versiones a medio hacer como la que hoy nos ocupa. Más allá de limitar una colección de la saga a dos juegos que fácilmente podría haber contado con 4 o 5, la remasterización de Silent Hill 2 fue paupérrima. Además del nuevo doblaje, que puede gustar más o menos, los problemas técnicos, la niebla reducida que dejaba a la vista carencias invisibles en el original de PlayStation 2, o despistes, como el cartel de Silent Hill Ranch en Comic Sans, hacían de esta una experiencia inferior a la original. Como fans de Silent Hill no podemos explicar cuánto nos dolió esto. Bueno, a ver, aquí hay de todo. Double Dragon 2, Wonder of the Dragons, año 2013. Madre mía. Con los juegos anteriores hemos tenido que explicar qué era lo que había salido mal. Con este es más fácil decir que salió bien nada. Wonder of the Dragons es un despropósito que nos invitaba a recorrer fases llenas de bugs con una jugabilidad que conseguía empeorar del clásico de Super Nintendo. De hecho, es tan malo que estuvo terminado y guardado en un cajón durante dos años, hasta que por alguna razón alguien decidió lanzarlo en Xbox Live. Cuando dejas un juego guardado durante años en un cajón, es porque sabes que algo falla con él. No, si desde luego las críticas se cebaron con él. Y ojo, que como idea... TMNT, Turtles in Time, ReShellet, año 2009. Las Tortugas Ninja estaban de regreso y trasladar juegos hechos para consolas clásicas en dos dimensiones a las 3D siempre tiene su riesgo. Y este remake en concreto no consiguió hacerle justicia a las míticas Tortugas Ninja. Además de que muchos consideran que gráficamente no consiguió capturar la personalidad que tenían los clásicos. El salto a las 3D jugables acabó ofreciendo un combate más torpe que resultaba innecesariamente frustrante. Y aún siendo fiel al original, esa transición no fue muy exitosa para Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo. Volvemos con el terror. Resident Evil 3, año 2020. Quizás el cambio más radical de los juegos aquí presentes. Al parecer iba a ser un proyecto menor que se iba a incluir con el remake de Resident Evil 2. Algo que habría facilitado justificar los recortes. Al lanzarse como juego independiente, por mucho que se incluyese un modo multijugador con el las carencias acabaron siendo obvias. Estamos seguros de que Capcom aprenderá de cara al remake de Resident Evil 4. Y es que muchos de los momentos más memorables de la aventura original se quedaron en el tintero. Haciendo que a pesar de ser un buen juego, el clásico sea el preferido de muchos usuarios. Las cosas son así. Y vamos con Metal Gear Solid de Dream Snakes, año 2004. Un remake un tanto divisivo, ya que hay quien odia los cambios y quienes prefieren esta versión por los gráficos mejorados y los ajustes en el control. Estos precisamente son los que estropean de manera objetiva. Siempre puedes argumentar que es posible no usarlos. El diseño de niveles y una batalla contra un jefe en concreto. Hablamos también de nuevas mecánicas heredadas de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, que facilitaban multitud de secciones, estropeando las ideas con las que se concibieron. Por último, el cambio en multitud de secuencias de vídeos, pasando a una ejecución mucho más exagerada de las mismas, no termina de gustar aunque es un juego con muchos defensores. Como este, Tomb Raider Anniversary, año 2007. Otro título que divide opiniones. Crystal Dynamics, después de ver cómo se cancelaba el remake de Tomb Raider original a manos de sus creadores, tuvo que tomar el relevo para hacer en menos tiempo del que le habría gustado otro remake que acabó descartando o rediseñando partes de la primera aventura de Lara Croft para el disgusto de muchos aficionados. Aunque algunos de los cambios fueron positivos, otros, como la adrenalina, la historia, el rediseño de Atlantis, acabaron por dejar el listón por debajo del original. Había mejoras, pero demasiados cambios y recortes. No agradó a mucha gente. Hemos hecho 13 juegos en la lista, y este es el último, llamado 13, del año 2020. Antes hablábamos de la dificultad de adaptar gráficos en 2D de los 16 bits a las 3 dimensiones, pero cuando un juego utiliza un estilo artístico propio de un cómic y lo hace en 3D, una remasterización debería ser sencilla, ¿no? Bueno, parece que no. Play Magic subestimó el trabajo que llevaría a adaptarlo y tuvo que rehacer el juego. Al final, el resultado fue tan nefasto que acabó reviviendo las ventas del original, que incluso llegó a superar a su remake en su primera semana en el Reino Unido. Ahí es cuando sabes que algo ha salido mal. Esto ha sido todo, familia de banda. Le esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles remakes conocéis que empeoraron el original, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!